Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal el sol cayó primero Después un pantalón vaquero y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor